Esta semana descubre cuatro motivos para viajar hasta Perú. Los cuatro rincones imprescindibles de Ámsterdam. Y otras cuatro razones para disfrutar de Galicia en esta época. Perú es un país muy diverso, en el que cada experiencia tiene una riqueza escondida, y donde aún es posible vivir tradiciones y culturas ancestrales. Entre imponentes montañas se encuentra Chavín de Huántar, un enigmático lugar que esconde parte de la historia pre-inca. En los Andes destaca Waiwash, una cordillera coronada por hasta 20 cumbres concentradas en muy poca extensión. En medio del manto verde del Amazonas, la catarata de Gocta cae contundente desde unos 700 metros de altura. Y los amantes de la aventura no deben dejar de visitar la impenetrable e imponente fortaleza de piedra de Kuelap. Si algo caracteriza a Ámsterdam, una de las capitales europeas más importantes, son sus bicicletas, sus canales, su multiculturalidad y la tolerancia. La Venecia del Norte tiene más de 10 kilómetros de canales, cientos de puentes y miles de casas flotantes. El Museo Van Gogh recoge la colección más extensa del genial pintor holandés. Holanda es un país famoso por sus tulipanes, como se puede comprobar en el famoso mercado de flores flotante. Y nadie se puede ir de Ámsterdam sin visitar uno de los lugares más sobrecogedores e imprescindibles, la Casa Museo de Anna Frank. Galicia es sinónimo de tradiciones, de playas salvajes, de patrimonio histórico y de grandes paseos de historia y vida. En Galicia hay un sonido que no cesa nunca, el batir de su mar contra las rocas. Su patrimonio oculto es la mejor manera de acercarse al secreto que guarda esta tierra. Los balnearios gallegos cuentan con una larga tradición como centros terapéuticos de relax y de ocio. Galicia ofrece maravillosos paseos por los centros históricos de sus ciudades.